Amigos y hermanos, muy buenas tardes. Vean el oficial con la cartera. Oficial, ¿qué haces con la cartera en la mano? ¿Qué te pasa, oficial? Estás violentando los derechos del ciudadano. Te habla Ángel García Jr. Ya vete, hermano. ¿Por qué te detuvo el oficial? ¿Pero qué estás revisando? No, no, no te me acerques así. A mí no te me acerques. No te me acerques así. No, los delincuentes por eso. ¿Por qué te me acercas así? Los delincuentes también tienen derecho para tu información oficial. Amigos y hermanos, pues estaba revisándole la cartera. Por esto que estamos haciendo ahorita, papá, tú tienes tu carpeta fabricada. Hay muchos activistas, Michelle González Ruiz y varios activistas, luchadores sociales, por defender estas injusticias. ¿Cómo un policía te va a andar revisando la cartera? Se te acercas de una manera muy amenazante. ¿Qué pasa con los oficiales? Toda autoridad... Ahí tengo, papá. Pásame la de esa que tengo. Ahí está en el asiento. Tráela tú, Brandon, porfa. Para decirle al oficial cuál es su función principal. Oficial, le voy a decir algo con todo respeto. Hay que hablarle a una célula de asuntos internos. ¿Hermano, a qué te dedicas? ¿Qué, qué? A ver, oficial, en base al artículo 1 constitucional, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Qué está garantizando en el hecho de revisarle la cartera? Ah, entonces alucino. ¿El video miente o qué? También es discriminación oficial. Por el hecho de que el amigo traiga tatuajes, eso no tiene nada que ver. Eso es discriminación. ¿Quién te los pidió? ¿Quién te los pidió? ¿Quién te los pidió, carnal? Si el ciudadano lo está diciendo en su cara, oficial. No me empujes a mí. No me empujes. ¿Por qué te me acercas? ¿Por qué te me acercas? Pues, literalmente, pues, están ahí. Ustedes son unos delincuentes. Qué lástima que... Vean allá, esos también luego roban acá derechito. Qué vergüenza ganarse la vida de esa manera. ¿Pero por qué te vas? Mientas la madre y te me vas. Vente para acá. ¿Por qué te vas? ¿A dónde me vas a llevar? Ábreme la patrulla. A mí no me da miedo que me vayas a subir. Ábrela, nos subimos, ábrela. ¿A dónde nos vas a llevar? Vas y ver. Pues si no soy policía, hermano. Váyase a agarrar a balazos con la rata. Para eso el pueblo les paga. No para andar parando la gente trabajadora. Venimos respetuosos, se nos acercan mucho. No están de rateros. Pero ya viste qué trae en la mano. ¿Quién sabe si lo siembre? ¿Eh? ¿Quién sabe si lo ande cebrando? ¿Qué? ¿Qué es de metiche, no? Ustedes salen de rateros. Trae algo ilícito a la mano el oficial. ¿Qué es de metiche, que un ratero? Cargueses, mi hija, su madre. Ay, metiche, ¿qué te duele que no te robes o qué, bandido? Órale. ¿Eh? Papá. Sime, sí, 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 sí. Sime, sí, sí, sí. Amigos. Amigos y hermanos, déjenme decirles que el oficial trae algo ilícito en su mano. ¿Qué es de metiche, que un ratero? Amigo, nosotros somos los Garcías, mi papá Ángel García Bulandi, Ángel García Junior. Y tenemos una página en la cual siempre grabamos este tipo de abusos. Tenemos la página de Garantía Constitucional y Somos la Voz del Pueblo, en la cual nos pueden seguir en Facebook. El oficial, estábamos leyendo los artículos constitucionales, sin embargo, pues se lo pasaron por el arco del triunfo. Y hay que decir algo muy importante, los oficiales tenían algo ilícito en la mano. No alcancé a distinguir qué era, pero traían algo ilícito. Aquí está la otra, creo que están llegando al apoyo, no sé. Pero pues no, no nos vamos a ir o qué. Están llegando. Ya los otros ya se fueron, ahora están llegando estos elementos. Buenas tardes, oficiales. Ángel García Bulandi, a la voz del pueblo. Buenas tardes, mi jefe. Mire, hablamos de asunto de la patrulla, ya le colgamos a la patrulla. Tenían ahí a una persona detenida, hace tantos de molestia de revisión. Nosotros somos defensores del pueblo, nos gastamos en la constitución. Los policías luego se fueron rápidamente. No sabemos, digo, si están haciendo algo, pues que es para que valoraran la situación. No defendemos lo que no se puede defender. Si es delincuente, pasarlo a la utilidad correspondiente. Pero digo, ¿para qué corren? Esa es la situación. Se me fue eso. ¿El número? ¿Tienes ahí el número? Pedimos asuntos de la patrulla. ¿Ustedes son de asuntos de la patrulla? No, 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 somos de aquí. Sí, que somos defensores, vamos a andar recorriendo aquí el... Nos reportan mucho que haya abuso la autoridad, no sabemos, por eso venimos. Somos de resistencias, de colectivo La Voz del Pueblo, distintas organizaciones que nos hemos reunido. No estamos en contra de ustedes, mi jefe. Jamás. El problema está que estoy conforme a derecho. Pues amigos, déjenme decirles que sí notamos algo muy raro en el hecho de que el oficial... Yo creo que eso sí no lo deben de hacer, ¿no? Traían un elemento ilícito que es muy popular en el Estado de México, que te siembren bolsitas, si ustedes saben a qué me refiero. Y ahora en la Ciudad de México vimos al oficial con algo ilícito en la mano. Les vuelvo a repetir, no lo alcancé a distinguir, sin embargo, sí traía algo. Y me dice que era del ciudadano. Otra cosa que no nos pareció, pues que le estaban revisando la cartera, de qué se va a tratar. No sé si lo alcancé a transmitir porque mi teléfono ya lo tienen muy restringido. Y tenemos 38 en vivo, era para que tuviéramos más. Pero algo está pasando en nuestras cuentas de Facebook. El oficial muy... Pues muy amenazante, se me acercó. Y algo raro, ¿no? Pues traía algo... Sí, traía algo raro. Así es, pues, amigos. Ya dejamos... Logramos que este ciudadano se fuera. Iber, por su hijo, él por lo que nos reportó. Esta es la MX519C1 del sector Morelos. Y aquí estamos varios activistas. Ahorita lo checamos, eso. Vamos a checar este... A ti, ciudadanos, si en este momento te tienen detenido, márcanos ahora al 5535812767 y 5620201011. Es una vergüenza que en la Ciudad de México, en un supuesto... Una supuesta ciudad innovadora y de derechos, pues los policías, en vez de que nos cuiden, andan cuidándonos nuestras carteras, andan revisando las carteras, andan cazando puras motos en la actualidad. Lo hemos visto en el sector Quiroga, en el sector Pradera, en el sector Consulado, y ahora en el sector acá, por más cerca del Zócalo Capitalino. Es una vergüenza que ahora nuestra policía está empleada en recaudar motos. Es una vergüenza en que nuestros corralones, más del 90% estén llenos de motos. Ya no hay carros en los corralones aquí en la Ciudad de México. Es una vergüenza que en las fiscalías siembren delitos. Es una vergüenza que en los hospitales de la Ciudad de México no haya medicamento. Y es una vergüenza que los políticos, en vez de hacer eso por lo que prometen, los desgraciados sin vergüenzas, andan buscando otro cargo. Les pido, compartan este video. La verdad, es una vergüenza. Tenemos 33 en vivo. Y ahorita Germán me comentó que se acaba de ir, que lo iban a buscar otra vez. Y sí, ahí va escoltado ya por una motopatrulla. Otro. A ver si no lo volvieron a agarrar. Ahorita vamos a ir. Amigos, nosotros somos los Garcías, en la página Garantía Constitucional, y somos la voz del pueblo. Ángel García Junior, su servidor. Voy a voltear la cámara, porque nos debemos al pueblo. Tengo 16 años, soy activista, soy defensor de los derechos del pueblo. Mi papá es un activista, el cual el día de hoy se llevó una audiencia por una carpeta fabricada injustamente. Entonces, ¿de qué se va a tratar? Por defender a la gente, pues estamos siendo criminalizados. Yo tengo 16. Imagínense que mi sorpresa de cumpleaños sea una carpeta fabricada. Entonces, no se vale. Voy a finalizar este video. Cuídense mucho. Y lo que exhibimos es injusticias. Si tú te quieres unir a este tipo de organizaciones, somos la voz del pueblo, a la que tú quieras, nos puedes contactar al 56 20 20 10 11. Recuerda que nosotros somos los Garcías y somos la voz del pueblo. Ya se están acercando a los seguidores, les agradecemos mucho y cuídense mucho. Bye, bye.